Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Goma Juan López, soy docente de matemáticas de la institución educativa Guillermo Valencia, sede Silvio Romo, del municipio de Villagarzón, Putumayo. En esta oportunidad quiero comentarles que hace un año participé de la misión Matemáticas, una misión convocada por el Ministerio de Educación, en donde se realizaron diferentes retos y estos le permitieron a mis estudiantes lograr comprender esa relación que existe entre las matemáticas y las otras ciencias. Además, que a través del juego ellos entendieron la importancia de las matemáticas. Es por eso que invito a todos los docentes del país a que se vinculen a esta celebración del Guía Internacional de las Matemáticas que se hace todos los 14 de marzo y sumarse a la misión Matemáticas.